muy buenas youtube muy buenas a todos gente que tal estáis que tal todo espero que todo bien aquí al cabio 82 bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a este sencillo natural canal ya sabéis donde reina la sencillez la naturalidad donde todo el mundo pues se quiera sentir identificado con el entretenimiento lo que identificado conmigo quiero decir que juegos que no juego yo por por modas y por supuesto pues que todo sea pues el buen rollo y por supuesto traer en la medida posible juegos que sean fáciles de mi presupuesto y gente dicho esta pequeña intro nueva que más o menos quiere decir pues aquí estamos con este de long es journey con april en el castillo de un mago bromista por así decirlo un mago bromista estamos en el castillo más o menos un castillo lleno de trampas lleno de puzzles y bueno ayer ya ayer creo que la he jodido un poco espero que hoy no la joda mucho no me había fijado de esta gárgola vale hay una gárgola con un con un brazo haciendo así y no sé si hay que poner algo y pero claro no llegamos no llegamos a hacer algo no sé si hay que hacer algo ahí y lo vamos a comprobar ahora mismo pero hay que hacer algo entre una baldosa que aquí que se sube que se baja hasta esta puerta nosotros son por mucho que nos ponemos encima no baja pues hay que hacer algo gente hay que hacer algo el pergamino este de aquí no lo podemos coger porque tenemos a una a una april maligna por lo que se ve en el espejo que nos impide pues cogerlo no sé cosas raritas lo dicho gente pues como siempre dedicarnos segundos o como siempre los que estéis ahí detrás fieles seguidores desde los 10 20 seguidores más o menos que tendría pues un fuerte beso y abrazo a todos y a todas para ellos como siempre tenéis prioridad en este en estos nombramientos por decirlo así y por supuesto los que estéis desde hace poco los que lleváis unos meses los que estéis pues espero que os esté gustando el canal y a los nuevos y lo dicho como he dicho antes si os gusta la sencillez la naturalidad este es vuestro canal vale es vuestro canal espero que os sintáis cómodos y estáis como en casa así que bueno lo dicho gente pues vamos allá vamos a continuar dentro de lo que podamos a ver gárgola vale no podemos hacer nada cojonudo cojonudo no podemos hacer nada con la que está bloqueada porque como que está bloqueada vale que está bloqueado esto vale gente pues algo hay que hacer con esta gárgola en algo hay que hacer con esta gárgola a ver la piedra de banda será esto sí pero vale gente empiezan todos los problemas empiezan los problemas vale pues necesito otra vez bajar bien vamos allá gente vamos allá aquí no podemos ir y esto es un nada no podemos aquí tampoco vamos corre 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 de esa puerta sobresale un reloj de arena si eso ya lo vi vale bueno vamos por aquí como viste vamos por adentro vale aquí que yo sepa vale que yo sepa no podemos hacer nada porque no me deja interactuar con nada sólo tenemos esta pasarela sólo tenemos esta zona de aquí no tenemos nada nada ningún ojo que que observe nada estas escaleras que llevan aquí nada tenemos que volver vale y aquí tenemos la gárgola este lugar resulta algo confuso ahí está a ver que hay que hacer aquí tiene la mano extendida como si estuviera pidiendo limosna tiene la mano extendida como si estuviera pidiendo limosna pidiendo limosna sí 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 lo sé lo sé y qué le podemos dar la piedra hay que darle algo yo creo que hay que darle algo a monedas metálicas será esto a ver o coño vale esto esto qué es mano en llamas y vale se pagó la luz y ahora se enciende se enciende vale 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 ya sé dónde estoy sí vale qué hacer aquí qué hacer aquí tío vale 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 me parece que tenemos un tiempo a ver vamos a repetir el proceso monedas bien y ahora qué hay que hacer vamos a ver a lo mejor hay que prenderle fuego no sé a lo mejor no hay que hacer nada hemos soplado bueno pues nada vamos allá vale a ver ahora qué pasa venga corre 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 uff vale a ver vale vale a ver si podemos arreglar esto eh venga vale corre 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 bien a ver qué pasa ahora vale 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 y qué pasa aquí ahora gargola ese sí que es un cara dura ese sí que es un cara dura coño y cómo pasamos hay amigo vale y cómo narices pasamos vale peña ese sí que es un cara dura esto sí que no me lo esperaba no sé tío no a ver algo hay que hacer con este inventario eh algo hay que hacer con esto una planta la esta orgánica qué hay que hacer con esto tío monedas tampoco gente no sé qué hacer es que es que tío a ver habrá que habrá que tocar la flauta parece que no anda por aquí lo intentaré de nuevo más tarde nada pues nada tío que es que no seguimos no sé qué hay que hacer con esta con esto tío el diario calculadora vale pues parece que aquí falta una especie de baldosa gente hay una baldosa aquí que se tiene que subir o algo ese sí que es un cara dura gente pues si estoy aquí atascado pues sí nada peña yo esto no sé cómo interpretarlo eh y el caramelo masticado oye peña no me fastidies tengo que cruzar ahí perdón tengo que cruzar ahí por algún sitio este lugar resulta algo confuso ya lo sé creo que está confuso cállate ya de reírte tío a ver gargola tiene sal en una mano y pimienta en la otra ah vale sal hay que cogerla ostras pimienta a ver vaya esto no lo había considerado vale y qué hay que hacer ahora sal y pimienta a ver vale habrá que hacer algo con la sal y la pimienta mezclarlas será esto para lo de la piedra o tío ni idea que tengo que hacer no sé habrá que habrá que comerla sal sí ya sé que es sal pero qué hay que hacer con esto a lo mejor hay que echarlo aquí en el plano o algo así pues no sé macho venga vamos vamos otra vez aquí en vista de que aquí ya no ya no tenemos nada que hacer venga no me parece que no no vamos a llegar ay sí sí llegamos llegamos vale deja de reírte tío estoy cansado de las mismas risas vale vamos a ver esto es para para esto no 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 para comérmelo yo quizás a ver nada pues tendremos que hacer a ver algo pasa aquí venga corre 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 algo hay que hacer con esto de la pimienta oye tío a ver otra vez pero tenemos que llegar aquí no me fastidies venga corre vale y ahora ¿qué hay que hacer con esto de la pimienta? no lo puedo combinar con nada no no se ilumina nada ¿habrá que echarlo aquí? ¿reloj de arena? nah pues no sé gente no tengo ni la más remota idea os lo juro por dios a ver hemos avanzado algo vale pero vamos a ver es que gárgola es que a ver ah ahora vale para que estornude a chis bien perfecto estamos en un nuevo eso perfecto perfecto bien bien al cabi bien pues tenemos esto y la vale nos falta me falta la sal es verdad la sal no está vale pues lo que se veía lo hemos mezclado vale pues gente estamos en un nuevo sitio si que es grande pero no puedo ver nada es como si ahí fuera hubiera mucha niebla que impide ver algo vale a ver vamos a explorar esto de aquí chimenea eh chimenea a ver pues si hay que ver algo la chimenea gárgolas chimenea chimenea vale no hay nada más pues nada gente a la torre vamos al fin empezaba a pensar que jamás conseguirías atravesar mi laberinto bienvenida a mi humilde hogar te gusta hice que los arquitectos más expertos de arcadia me lo construyeran según mis indicaciones desde entonces se han convertido en un accesorio permanente y bastante atractivo de su propia construcción suelta a los prisioneros y libera el viento eso no importa vale vamos a presentarnos no 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 a ver eh por qué encerraste el viento por qué encerraste al viento por qué crees que el lobo se come a los corderos me temo que no ha contestado a mi pregunta porque puedo pequeña porque puedo y por lo que soy porque tengo hambre y porque ha llegado la hora creo que lo hizo porque es usted un tipo inseguro que necesita demostrarle al mundo que es capaz de hacer unos cuantos trucos de magia cierra esa boquita mona te voy a devorar voy a pero no debemos perder el autocontrol ¿verdad? no no debemos ¿por qué convirtió a toda esa gente en piedra? ¿por qué convirtió a toda esa gente en piedra? preguntas 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 no tengo por qué darte explicaciones pequeña estúpida ¿sabes quiénes son tus padres? no por supuesto que no eres demasiado tonta como para saberlo ¿cómo? ¿qué es lo que sabe de mis padres? el sufrimiento de los niños como me gusta como me gusta esa frase es mi filosofía de vida como me gusta el sufrimiento especialmente el de los niños inocentes sus gritos son tan bellos y sus lágrimas tan saladas prepárate a morir tengo que irme no sé prepárate a morir prepárate a morir prepárate a morir bah eso no son más que topicazos no sabes hacer nada mejor pues no espera y verás sí y lo que tienes pensado hacer es mira los hombres que vinieron antes que tú con sus armas y su magia mira lo que les pasó se convirtieron en piedra todos y cada uno de ellos para toda la eternidad ahora incluso tengo sus almas que me alimentarán y me mantendrán fuerte tanto tiempo como las necesite pues a ver ¿qué hacemos? qué original me temo que has estado abusando de las novelas de ciencia ficción ay qué preciosidad impresionante muy impresionante como diría Darth Vader muy impresionante a ver ¿qué me dice de un combate justo? sí claro saco conejos de mi chistera eso no vamos al grano ¿qué me dice de un combate justo? un combate ¿qué quieres decir con eso de un combate justo? ¿eso? no puedo luchar contra su magia no soy maga magos la mayoría son un fraude la única magia de verdad es la magia de la alquimia pero por supuesto no puedes vencerme con magia ese es el motivo por el que voy a ganar yo eso es mucha ventaja ¿qué mérito tiene acabar conmigo mediante trucos de magia? eso no sería un combate sino un paseillo si medimos nuestras fuerzas de igual a igual disfrutará más al convertirme en una muñeca de piedra ya sé que estás intentando burlarme pero lo cierto es que me intrigas pequeña venga dispongo un reto que sea digno de mis poderes un reto digno de despoder hostia ¿qué hago tío? ¿qué reto? oye ¿qué hago tío? vale no, no, no quédate ahí pequeña o saldrás ardiendo vale un reto ¿y qué hago? ¿tocar la flauta? parece que no anda por aquí lo intentaré de nuevo más tarde ¿y qué reto es tío? ¿un reto? reloj de bolsillo no, no podemos hacer nada el anillo nada vale por aquí arriba no podemos ir porque nos va a chantar velas bueno o malo lo que hay que reconocerle a este alquimista es que ha hecho un gran esfuerzo por adecentar este lugar ¿qué fotografía? la fotografía tampoco creo que sirva de nada pero ¿caramelo pegajoso? aún no sé ni para qué sepa caramelo pegajoso peña no lo sé un reto pues gente no tengo ni la más absoluta idea esto es un mapa una calculadora sí ahí está Robert Clark aquí hay a ver te reto te reto a un concurso de simple aritmética yo usaré solo este pequeño aparato esto contra tus supremos poderes intelectuales ponmelo bien difícil pero después pienso quedarme con tu alma y convertirte en piedra por toda la eternidad me parece bien a ver veamos 49 por 11 49 veces 11 ¿qué? números bueno piensa en manzanas y naranjas 49 manzanas por 11 naranjas 49 veces 11 veamos me llevo el 1 dividido entre 3 ¿qué tenía que hacer con ese 5? bueno olvidémonos de eso entonces nos quedan 9 dice 9 el tío vale vale ni de lejos chico el resultado es 201 lo siento pero tú pierdes 3 de 3 ¡dame eso! ¡ah! nos lo quitó ¡vaya! resulta intrigante muy intrigante ¿para qué sirve? ¡ah! ¡vaya! ¡ah! Oh, la calculadora no sucio, ¿no? ¡Ostras, gente! ¡Qué cosa más rara! ¡Uy, April! Tenemos que salir, ¿eh? Tenemos que ir a la torre. Y yo que siempre creí que las mates eran una pérdida de tiempo. O sea, que la calculadora lo... la calculadora lo succionó. O sea, ya no tenemos la calculadora. No, no la tenemos. Pues nada, peña. Vamos para allá. Ya no nos queda la calculadora. Tenemos que seguir. Pues venga, a la torre. Y además hemos despejado. Estamos flotando. Vale, ¿qué es esto? Una calavera. ¿Habrá que cogerla? No sé. ¿La ha movido de sitio? Salida. Frasco amarillo. ¿Qué habrá que hacer aquí? Vale, cogemos el frasco amarillo. Nos lo quedamos. Es un grifo para vaciar el contenido de la olla en un recipiente. Frascos vacíos. Es un grifo para vaciar... Es una gran olla hirviendo a fuego lento. Sí, pero... ¿qué hay que hacer? Vale. Frasco. Vale, cogemos otro frasco. No sé para qué sirve, pero... Vale. No sé. Había aquí un caldero. ¿Qué más tenemos por aquí? Velas. A ver, cortina. A lo mejor la cortina la hay que echar para un lado. Para que entre un poco de luz o algo. A ver... Sí. Vale. Que es que hay algo aquí. Ventana. A ver. Ah, pues mira, se abre. Vale, vale. Que no podemos salir. No podemos salir. Vale, pero yo quiero ver lo que hay fuera. A ver ahora. Ah, vale. No podemos ver nada. Frasco. Otro frasco. Mira, 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 mira. Otro frasco. Espera, espera. Vale. Otro frasco más. Acabamos de coger otro frasco más, peña. Un momentillo. A ver si nos vamos a quedar con falta de frascos. Otro frasco ahí arriba. ¿Y cómo subimos? Ya lo veo. ¿Cómo subimos? Cristal. Es una bola de cristal en la que se ven moverse pequeños puntos de luz. Debe ser aquí donde Clacx ha encerrado las almas de esa pobre gente. Vale, pues ahora es cuando podemos llamar a Cuervo. Ah, espera. Libro grande. Vamos a ver el libro grande que tiene. Vamos a ver. Libro de alquimia. No hay nada. Esta página ha sido arrancada y solo queda una parte legible. Si se ha molestado en arrancarla es que debe de ser algo importante. Sí. ¿No hay más? Solo una parte de esta página es legible. 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 Ah, ¿y qué hacemos? ¿Líquido amarillo? Hay veces que echando líquidos se puede ver lo que se ha borrado. ¿O no? No. No, me parece que no. Que esto no nos... A ver, ¿esto qué es? ¿Líquido blanco? Tampoco. Bueno, de gente salimos. Yo creo que aquí... A ver, vamos a llamar a... ¡Ah! ¡Eh! ¡Otro frasco! No lo había visto. No había visto ese otro frasco ahí pegado. A ver. ¿Qué es ese frasco? Vale, yo creo que ya no hay más frascos. A ver, vamos a poner el puntero bien en todos los... Los cosas que veamos. Porque si no... Esto es nada, la cristal. A ver, ¿qué nuevo frasco hemos cogido? Líquido verde. A ver. ¿Habrá que echar líquido verde? No. Pues gente, me da que tenemos que ir al caldero. No me suena otra cosa. A ver, antes voy a sonar la flauta. Por si acaso. Eso de la ventana abierta. A ver. Por si acaso. Sí. Sí. Lo sabía. Lo sabía. Tener la ventana abierta por algún motivo. Y que nos coja ahí. Has encontrado un buen sitio. Aunque yo reduciría un poquito esa decoración de alquimista, loco. No te va mucho. No tengo ninguna intención de quedarme aquí y cuervo. Oye, ¿y por qué no? Podrías mudarte. No se puede escativar con la seguridad en el hogar. Y además, podrías aterrorizar los corazones de los hombres. ¿Me vendría bien algo de ayuda? ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Qué está pasando ahí fuera? Lo que está pasando es que estamos volando a una altitud de muchísima altura. ¿Y a dónde nos dirigimos? Vamos lentamente hacia ninguna parte. Solo vamos subiendo. ¿Te acuerdas que no había viento? Aunque en unas horas me pelaré de frío. Y tendré dificultades para respirar. Y no será muy agradable. Me vendría bien algo de ayuda. Bien. Haré todo lo que pueda. Solo tienes que decirme lo que quieres que haga. Pues mira. ¿Me alcanzas ese frasco de ahí, por favor? ¿Podrías alcanzarme ese frasco rojo, cuervo? ¿Cómo no quieras que te lo tires sobre la cabeza? Es imposible. Es demasiado grande para mis garras. Y resulta difícil de coger. ¿Y qué hacemos? Macho, ¿y cómo te lo...? Difícil para tus garras. Macho, pues... No, cuerpo podría tirar y romper la botella. A ver. Algo para sus garras. No sé, tío. Vale, tiene que ver algo por aquí que... Con sus garras. No sé, convertirle en un pajarraco gigante o algo. A ver. No. Por aquí arriba tampoco hay nada. Pues gente, ahora otra vez me he vuelto a atascar. Podría tirar y romper la botella. Vale. ¿Y qué hay que hacer con estos productos? ¿Echarlos en el caldero o algo? A ver, vamos a hacer cosillas. Vamos a... A lo mejor es una pijada. A lo mejor es una pijada, tío. Y... Esto orgánico. No. No. Sus garras no puede. A ver. ¿Y esto? No. Tampoco. Pues gente, me queda el diario. Me queda la flauta. Me queda esto. Y aquí abajo todo esto. Vamos que nada. Gente, pues vamos a... Al cubo. A ver, algo hay que hacer en el caldero, ¿no? ¿O qué? A ver, vamos allá. No debería agotar ninguno de los ingredientes antes de saber cuáles tengo que mezclar. Ah, vale. Entonces, ¿cómo hacemos? Frascos vacíos. Frascos vacíos. Frascos vacíos. Ah... Pues peña, no sé qué hacer. No tenemos más por aquí. Salida. Ah... Este es el grifo. Este es el grifo. Sí, ¿y no hay recipientes? Frascos vacíos. A ver. Nada, peña. Que no sé qué hay que hacer. Otra vez. No debería agotar ninguno. Pues nada, peña. A ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Porque ya estoy un poco ya... Impacientándome otra vez. Vale, ya estoy un poco... A ver. Libro. ¿Y qué hay que hacer con este libro, tío? ¿Tendré que echar el... ¿Este? ¿El verde? No. A ver, es que aquí... Solo una parte de esta página es legible. Vale, solo una parte es legible. Y no está. Pues entonces ya me dirás qué tengo que hacer. ¿Algo orgánico? No sé, tío. No sé, no sé. A ver. No, esto no... No, no pasa nada. Frascos vacíos. Frascos vacíos, sí. Grifo. ¿Hay que hacer algo en el grifo? Pues macho... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si dice que no puede cogerlo porque sus garras son pequeñas? No sé. ¿Vamos abajo? A lo mejor hay que ir abajo, tío. No tengo ni idea. ¿La chimenea? ¿Ahora hay que calentarlos? No sé, tío. No. No, no, no. No. Pues si tengo que calentar... Decía si tenía que calentar algo... Vea, chimenea. No sé. No, al laberinto. Otra vez. Ah, ostras, el pergamino. El pergamino. Joder, qué manía. ¿Y cómo hacemos para que esa chica mala desaparezca, tío? A ver. Vamos a ver si podemos llamar aquí al pájaro. Me parece que no. Parece que no anda por aquí. No. Lo intentaré de nuevo más tarde. Vale, macho, pues... ¿Y aquí arriba? Vale, esto es lo de la escalera dibujada. Pase. Tiene un pase, pero... Pergamino. Hostia, pero ¿cómo cojones cogemos el pergamino, tío? Es un pergamino enrollado. Uff. ¡No! Se parece a ese episodio de Star Trek del universo. Paralelo de Spock. No. Pues, gente, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Otra vez que estoy totalmente bloqueado, tío. Es verdad, me he olvidado del pergamino. ¿Qué hay que hacer con él? Ostras, tío. Nada, gente, que me he vuelto a bloquear y no sé qué hacer. No sé qué hacer. A la torre. Estoy a nada. Bueno, esto ya está en llamas, no sé qué. Pero hay que hacer algo, tío. Hay que hacer algo con lo del espejo. Está claro que aquí hay que hacer algo, peña. Velas. Bueno o malo, lo que hay que... No. Tiene que hacer algo con esto, tío. ¿Qué me estoy saltando? ¿Qué me estoy saltando? A ver, ¿algo en el diario? Esto ya lo había leído. ¿Qué puedo hacer? A ver, ventana. ¿Necesitas aire fresco, cuervo? Venga, voy a dar un paseo. ¡Veitas a patadas! Creía que necesitabas mi ayuda. Sí, lo siento. Quédate por aquí. Vale, o sea que no lo podemos echar tampoco. A ver, hay que... Voy, esto también. Hay que hacer algo con lo del libro, eh. Esto del libro, me parece que hay que hacer algo con él. Yo creo que el truco está aquí en el libro este. ¿Qué es esto? Primer sortilegio. Es un sortilegio. Nubes y tela de araña. ¿Más un dedo mágico? Si la alquimia se parece en algo a la química, esto último debe actuar como catalizador o algo así. Nubes más tela de araña más un catalizador igual a... ¿Invisible? A ver. La invisibilidad se consigue mezclando las nubes con la tela de araña y un catalizador. La invisibilidad se consigue mezclando las nubes con la tela de araña y un catalizador. Eh... Vale. Solo una parte de esta página es legible. ¿Algo más? Solo una parte de esta página es legible. Eh... ¿El anillo? ¿Habrá que sacar el anillo, tío? Primer sortilegio. La invisibilidad se consigue mezclando las nubes con la tela de araña y un catalizador. Vale. A ver, vamos a... Vamos a preguntarle a... O no podemos. No, no podemos. A ver, ¿podemos ir a mezclar cosas? La invisibilidad, sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí funciona. Ahora sí funciona, peña. Podemos. Venga. Mezclamos. No sé si es esto, eh. Lo estoy... Estoy haciendo una locura. Libro blanco. Eh... Blanco. Vaya. Parece que esto no se ha mezclado bien. Vale. No se ha mezclado bien. Eh... Vale. No sé. Eh... Líquido. Ahora con el verde. Vale. ¿Grifo? Es un grifo para vaciar el contenido de la olla en un recipiente. Nada. A ver, ¿habrá que hacerlo por un orden? Eh... Azul. Verteré la poción en uno de estos frascos. Funcionó. Lo tenemos. Lo tenemos. Funcionó. No sé. Afortunadamente son lo bastante pequeños para llevarlos en el bolsillo. Lo tenemos. Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer con esta poción? ¿Poción de la invisibilidad? Es un frasco que contiene un líquido mágico que, con suerte, me hará invisible. Vale. ¿Y qué hay que hacer con esto? Hostia, tío. Pero... ¿Y para qué lo tenemos que tomar? Uf, sigo sin entenderlo, peña. A ver, vamos a... Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Porque es que esto no me fío un pelo. ¿Eh? Vamos a guardar la partida. Sí. Vamos a tomárnoslo. No me fío un pelo. A ver. Vamos allá. Lo guardaré para cuando lo necesite realmente. Para cuando lo necesite realmente. Vale. Ya está. Era eso. Es una bola de cristal que encierra las almas de sus prisioneros. Pues, peña. Joder. Acabo de fabricar un líquido que ahora no... No sé. No tengo ni idea que hacer. ¿Habrá que fabricar otra cosa? No sé si habrá que fabricar otra cosa, peña. A ver. A ver. No sé. Esto con... Con esto. Con lo verde. Y no sé. ¿Y con lo... ¿Y con lo blanco? No. No ha funcionado. No, pues nada, gente. Pues... Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. De momento, pues... A ver. Me... Me temo sexto. Ni puta idea, tío. Pero yo creo que ya está. Creo que ya le hemos... A ver. Un segundito. No. No. Era... Yo quería darle esto para que se pegaran sus patas. Pero no, tío. O sea, no puedes. No puedes. Macho, pues entonces algo... Algo tengo que hacer para subir. Algo tengo que hacer para subir. Ah, vale, vale. Espera, espera, espera. Habrá que... Verterla aquí. No, vale. No, nada. Cachis. Es imposible. Una... Esta orgánica... Gente, pues no se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Así que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Así que perdonad todos estos estancamientos. Pero ya sabéis cómo soy. A lo mejor hay que volver otra vez al vestíbulo principal, hacer algo, pero ya no podemos que yo sepa. No sé. De momento hemos creado así una poción de invisibilidad. Que ya veremos el capítulo siguiente para qué es, ¿vale? Vamos a tener cabeza, vamos a recobrarnos, recuperarnos, porque yo ahora, como no digo la tecla, y no quiero superar el tiempo. No quiero superar el tiempo más de lo que yo he gastado. Así que, gente, lo dicho, vamos a dejar aquí a April y ya tenemos guardada la partida. Y a partir del próximo capítulo vamos a ver si podemos... No sé si habrá que hacer otra mezcla. No sé, con algún otro líquido. No lo sé. O tirarlo al fuego. No sé qué tenemos que hacer. Aquí esto es el cristal de las almas que están aquí atrapadas. Estoy mirando por aquí detenidamente con el puntero si hay algo más con lo que hacer interacción, ya sabéis. Pero no encuentro nada. Esto es abajo y nada más. Y el cuervo no lo podemos hacer nada aquí porque, claro, se le puede escapar de las manos. No lo sé. Peña, no lo sé. Intentaré hacer cosas, pero... Es que, a ver, nos vamos a coger un frasco. Y, claro... Cuando lo necesite, que seguro que lo necesitará más adelante. Vale, muy bien. Pero, claro, gente, aquí ahora tenemos que llegar a hacer esto. Necesitamos ese frasco. Entonces, el pájaro no puede porque se le puede escapar. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer otra más, que no sabemos. Tengo una idea. La invisibilidad se consigue... Sí, sí, eso ya está. Libro de alquimia... Vale, faltan cosas de aquí. Seguro que falta una página de aquí. Seguro. A lo mejor tenemos que hacer más gente, más mezclas. Aquí faltan cositas. Creo, ¿eh? Creo. No lo sé. No tenemos aquí nada en común. O sea, nada. La página no se pasa. ¡Ah! Vale, vale. Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. Sí, sí, esto. Vale, no. No. Pensé que era para echarla en el libro. Pensé que como esto estaba oculto... Yo qué sé, gente. Perdonad. No, una pijada. Pues, gente, vamos a dejarlo aquí. No se me ocurre nada. Lo pensaremos con la cabeza más fría y fresca, ¿vale? En el próximo capítulo. Así que espero que os haya gustado. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo de siempre y como siempre. Pulgar a ceríos si os gustó. Hace abajo si os gustó. Y si me queréis estar por ese apoyo, que os agradecería montonazo como siempre. Ahí abajo tenéis esa caja de suscripción. Nada más, gente. Besos y abrazos como siempre a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarme aquí un día más. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí de Longest Journey con April. Nada más, gente. Nos vemos. Chao.